Hola, bienvenidos a DivulgacionTotal.com. Esta es la segunda parte de la transmisión del 23 de febrero de David Wilcock, que hizo a través de su canal de YouTube Divine Cosmos. Y vamos a ver qué dijo en la segunda parte. Dice acá David Wilcock, quiero agradecerles por ver el video y por apoyar esto. Todo esto es muy emocionante. Solo estoy tratando de darles algo abreviado. Es muy difícil tratar de resumir todo esto y juntarlo todo porque literalmente es muchísima información. Esta ha sido mi vida entera por más de 20 años, hablando con Insiders, que es con la gente con la que más tiempo he pasado. Y me pasaba horas en el teléfono. Este es un bloque muy interesante de información porque si esto es cierto, y tengo muchísimas razones para creer que es así, el alcance de lo que hay por aprender, el alcance del encubrimiento, es muy vasto. Literalmente ya estamos lidiando con varias culturas extraterrestres y esas culturas no nos van a dejar o no nos van a permitir que tener una guerra nuclear, que tengamos una guerra nuclear. Eso es lo que dijo el astronauta Edgar Mitchell, uno de los astronautas más importantes de las misiones Apolo que fueron a la Luna. Él habló con muchas personas diferentes sobre la nave estrellana en Roswell, con las que también habló con personas relacionadas a esto, confirmando que era cierto que hubo gente, con gente que estuvo allí en Roswell, en Nuevo México, durante ese tiempo, y él dijo que hay una increíble cantidad de testimonios de ovnis apagando o desactivando los misiles nucleares. Así que en 1990 o 91 es en donde todo se desconectó. La Unión Soviética simplemente se desmoronó. Todo el país se fragmentó porque gastaron mucho dinero en la carrera por las armas nucleares con los Estados Unidos. Y todas las cosas en las que gastaron el dinero fueron destruidas y esto literalmente destruyó a la Unión Soviética. Y antes de eso ya teníamos a Gorbachev y a Ronald Reagan trabajando en el Glasnost y la perestroika, los cuales ya estaban tratando de desnuclearizar los países. Así que los Estados Unidos inmediatamente cambiaron de la Guerra Fría a los terroristas e Irak. Y tenemos que ir a Irak y la Guerra del Golfo. Pero el no tener una guerra nuclear de cualquier manera fue muy bueno, especialmente para mí que crecí en la era de la Guerra Fría y la constante amenaza nuclear colgando sobre nuestras cabezas. Fue maravilloso el no tener ese factor nunca más. Así que con Pete Peterson empecé a escuchar de la alianza y también que tenían reuniones en lo que llamaban las salas SCIF o SCIF, que son las Sensitive Compartmented Information Facilities o Instalaciones de Información Compartimentada Sensible. Y hablaban de un plan que había estado trabajando, se había estado trabajando al menos desde la década de los años 1950, y lo llamaban el plan. Ese era el pro-word. Un pro-word es algo que usas, un término que usas para hablar de un proyecto clasificado, de manera que nadie te escuche, nadie que te escuche va a pensar algo al respecto, así que solo lo llamaban el plan. Pero si eres un insider y escuchabas del plan, sabías de qué estaban hablando. El plan era como romper el encubrimiento ovni. Ese era el plan. El problema es que la gente que mantiene el secreto de los ovnis también tiene la manera de pensar de los nazis. De hecho, los programas... Los alemanes, perdón, tuvieron el primer programa secreto espacial en la década de 1930, y los Estados Unidos acabaron perdiendo esa guerra. El lado de Estados Unidos fue absorbido al programa espacial secreto de los alemanes y se mantuvo de esa manera. Así que ellos continuaron haciendo muchas de las cosas que hacían en la Segunda Guerra Mundial. Llevaban a la gente y los trataban totalmente como esclavos. Construyeron instalaciones fuera del planeta de donde nunca tienes la opción de escapar. Y de hecho, algo del testimonio que escuchamos de Corey Goode sugiere que le dijeron a la gente que vive en esas bases que los Estados Unidos y básicamente el resto del mundo también fueron destruidos por armas nucleares en la década de 1980 y no puedes regresar al planeta Tierra. Así que ellos están encerrados en esas instalaciones fuera del planeta. No tienen acceso al Internet donde estamos. Están estrictamente controlados. No pueden regresar a nuestro planeta. Les han dicho que es una zona de radiación y que no vengan. Esto es muy interesante porque Pete Peterson también me habló sobre el Brain Drain o algo así como el drenaje de cerebros. En la década de 1950, varios cientos de miles de personas o quizás millones de personas fueron llevados a lugares fuera del planeta a través de ofertas y 80% de estas personas eran de fuera de los Estados Unidos. Llevaron mucha gente de países como Brasil o India o China. Así que tienen a mucha gente de razas diferentes en estos programas fuera del planeta. Llevaron hombres, mujeres y familias y los hicieron escribir antes de ir muchas tarjetas postales fechadas cronológicamente. Y si conocías a alguien enviabas esas tarjetas postales a esa gente pero para la mayoría de las otras personas tú desapareciste, moriste o simplemente te escapaste. Así que al final pudieron conseguir varios millones de personas porque todos fueron ordenados a tener hijos. Tenían que tener hijos. Eso era parte del programa. Hay una inmensa cantidad de personas en esas bases fuera del planeta. Así que literalmente estamos lidiando con un mundo esquizoide en donde la gente de la superficie aquí en la Tierra está totalmente inconsciente de que hay un mundo masivo subterráneo y hay un mundo masivo fuera del planeta. Ya sea en varias bases, en Marte o en la Luna. Y ellos, los que están fuera del planeta, ya están racialmente integrados con extraterrestres. Y no solo unos cuantos, sino cientos de muchas especies de extraterrestres. Ahora, esto te puede parecer realmente ridículo, pero los extraterrestres tienen lo que podríamos llamar una directiva principal, ¿no? No se les permite salir abiertamente y mostrarse a nosotros. Tienen que permanecer ocultos. Eso es parte de cómo nosotros como sociedad crecemos al punto en donde finalmente podremos conocerlos. Eso es lo que parece que va a ocurrir ahora. Así que Pete Peterson fue uno de varios insiders que también me dijo que se encontraron unas ruinas muy antiguas que lucen como el vidrio en todo nuestro sistema solar y en otros sistemas solares vecinos fuera del nuestro, con otras estrellas y planetas. Que lo que ves en esas ruinas son obeliscos y pirámides que están hechas de un material de tipo vidrio, pero que en realidad es aluminio transparente. Y es muy interesante, como describí en mi libro, Ascension Mysteries, el más reciente que salió, muchas de estas cosas están en ese libro y también en el Sourfield Investigations. Resulta que hay muchas maneras diferentes en que se está revelando este material, el aluminio transparente ahora. Hay cinco tipos diferentes de vidrio a prueba de balas. Puedes hacerlo transparente o de color negro o de otros colores, pero lo que encontramos es que estos, en las ruinas, en el espacio, estos obeliscos, pirámides y domos de vidrio están en todo el sistema solar. Así que incluso desde el 2001, uno de los denunciantes, que fue Carl Wolf, Carl Wolf ya reportó haber trabajado para la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, y que fue a una instalación de la NASA en la que un trabajador lo llevó a un lado y le mostró fotos de toda esta arquitectura loca en la Luna que habían tomado con las ondas espaciales y que no nos van a mostrar. Y esto es de los años 60, así que ya sabían que estas cosas estaban ahí cuando hicieron las misiones Apolo. De hecho, ya tenían bases en la Luna cuando los astronautas de Apolo aterrizaron o alunizaron. Todo eso fue un encubrimiento. Así que la tecnología se hizo cada vez más avanzada. Tuvimos cosas que fueron entregadas por los extraterrestres y esta ha sido la realidad de la que la mayoría no sabe nada y mucha gente, un montón de, seguramente de los jinetes del teclado seguro van a empezar a reírse ahora, ¿no? Y con sus dedos. Y solo les estoy diciendo lo que tengo, la información que tengo y cuando tienes 10 o 15 o 20 tipos diferentes que te dicen las mismas cosas y yo nunca hice esto público, pues esto realmente llama mi atención. Luego tenemos a Emery Smith que salió al público y que dijo que él personalmente ha trabajado en aproximadamente 2.000 especímenes biológicos diferentes de extraterrestres en una instalación subterránea que estaba en Nuevo México y que estuvo trabajando para un contratista particular que se llama Sandia Laboratories o Laboratorio Sandia. Él iba allí, posaba, perdón, pasaba todos los puntos de seguridad, se ponía un traje especial presurizado e iba a una sala de operaciones en donde se abrían unas camillas desde la pared y había un ser allí. Al final dice que trabajó en más o menos 1.200 cuerpos diferentes y todos eran más o menos humanos pero tenían características diferentes y su trabajo era hacer autopsia a estos cuerpos, identificar los diferentes sistemas de órganos y en algunos casos cortar ciertos especímenes, ciertas partes y ponerlas en cajones que salían de la pared y al otro lado de la pared otro grupo lidiaría con los especímenes de manera más precisa. Y él es solo un tipo en una instalación en donde hay muchas personas que parecen estar haciendo el mismo trabajo en probablemente cientos de salas diferentes como esa. Así que esto sugiere que hay un intercambio muy robusto en marcha en el cual nosotros como gente de la Tierra estamos tomando estos cuerpos que vienen de toda la galaxia evaluando qué son, escribiéndolo todo y categorizándolo en una vasta base de datos de tipo Google a la que obviamente no tenemos acceso y en donde ellos quieren descubrir cuáles son los diferentes sistemas de órganos, si los ojos funcionan igual, si bien ven el mismo espectro de color que nosotros vemos, cuáles son sus características fisiológicas, qué tienen de raro, cuál es su vulnerabilidad, cuáles son sus órganos más sensibles, si necesitas disparar y matar a este ser a dónde lo harías y hay ciertas discrepancias entre ciertos seres así que no puedes decir que todo es lo mismo. Emery me estaba diciendo todo esto desde el 2009. Tuve a Pete Peterson diciéndome las mismas cosas y luego conocí a Jacob quien trabajaba para los Rothschild y dijo que eran los dueños de todo esto. Ellos son los que están manejando esto y ellos realmente se consideran dioses porque ellos tienen la habilidad de salir del planeta y nosotros no. Tenemos la tecnología Roswell. Tesla nos dio la antigravedad pero ellos nos mantienen pegados a tierra porque ellos no quieren que sepamos lo que pasa allá afuera. No quieren que conozcamos a los extraterrestres, no quieren que salvemos al planeta, hay una agenda de despoblación en la que quieren reducir tremendamente la cantidad de gente que hay en la tierra, lo suficiente para hacer lucir a Hitler como un pícnic escolar de domingo y entonces después recién liberar toda esta tecnología pero solo para crear una sociedad totalmente de esclavos y fue Jacob de quien empecé a oír y también Henry Dickon en cierto sentido cuando empecé a oír por primera vez de extraterrestres negativos y con Jacob Jacob los llamaba extraterrestres negativos y también recuerdo que me dijo que sus rostros sobresalían un poco más de los nuestros de la cabeza y de hecho tienen piel con escamas hay diferentes tipos con diferentes colores de piel y tienen pupilas verticales tienen dientes puntiagudos tienen garras y no usan ninguna ropa sin embargo cuando Henry Dickon los vio una vez parecían ser del mismo tipo y usaban una máscara él no pudo ver sus rostros y tenían una armadura muy colorida casi de tipo videojuego y que era de cuero y que era algo así como negro y rojo y muy estilizado y de aspecto muy interesante así que lucían realmente interesante y cuando estos seres se acercaban a donde tú estabas todos tenían que ser una venia de hecho Jacob describió que tenías que hacer este movimiento tenías que doblar tus rodillas y poner tu mano en el pecho de esta manera y tu otro brazo estirado y hacer esto y bueno a propósito Jacob describía reuniones con estos seres que son mucho más altos que nosotros los mayores son de 14 pies o 4 metros y medio más o menos de alto así que son gigantescos y ellos tratan a los seres humanos como basura no les importamos creen que somos criaturas inmundas y patéticas y lo que estos seres han hecho es hacer contacto con ciertos grupos o individuos de acá de la tierra que son susceptibles si esta gente ha estado por ejemplo haciendo cierto tipo de prácticas ya sea magia ritual magia negra ese tipo de cosas dibujas un pentagrama en el suelo pones velas negras en cada una de las cinco esquinas tratas de convocar algo dentro del círculo mágico y cierta gente ha visto a estos seres aparecer en el círculo mágico y hay reglas muy elaboradas de contacto sobre lo que puedes y no puedes hacer en términos de reunirte con estos seres y puedes hacer que trabajen para ti pero tienes que hacer las cosas más oscuras siniestras y horribles por ellos porque estos seres aparentemente se alimentan de energía que es expedida por la miseria humana la tristeza y la muerte y lo llaman Lush L-O-O-S-H se alimentan de esto así que si la gente es parte de esta magia ritual organizada y saben lo que hacen pueden en realidad obtener cooperación de estos seres y esto parece haberse iniciado al menos en tiempos modernos con la corte de la reina Elizabeth y su astrólogo John D quien parece que redescubrió la entre comillas tecnología si lo quieres llamar así y descubrió cómo hacer funcionar y empezó una entre comillas sociedad con estos seres así que estos seres han estado trabajando detrás de escena por un largo tiempo y de nuevo suena muy loco pero su objetivo ha sido el crear un nuevo orden mundial ellos no pueden bajar aquí las reglas no les permiten bajar y gobernar abiertamente no vas a tener que orar a un dios reptil y no hay gente que cambie de forma en los illuminati ese es otro error si parece que hay cierta gente que tiene algún tipo de relación telepática con estos seres y si eres psíquico quizás puedas ver un rostro reptil sobre su rostro normal y yo en realidad he visto eso cuando conocí a Jacob al final cuando él me estaba dando la mano ocurrió eso vi ese rostro superpuesto a su rostro y yo me asusté así que si lo he visto pero no cambian físicamente no pueden cambiar su carne al menos no hemos escuchado eso de los insiders eso es un error lo que ocurre es que la gente de aquí en la tierra trabajan como intermediarios les dicen que hacer pero a cambio de seguir las órdenes de sus señores reptiles si lo quieres llamar así estas personas pueden tener una riqueza increíble son multimillonarios tienen un poder increíble en la tierra pueden controlar ciertas cosas pueden hacer ciertas cosas en gran medida a la manera que quieren pero lo que los dracos o los saurios como también los llaman lo que quieren es que el mundo sea una granja del miedo quieren a todos tristes y deprimidos lo más interesante que me dijo Jacob es que si todos en la tierra se sintieran felices y alegres por un solo día toda la agenda de estos señores draco o reptiles sería destruida eso es todo lo que se necesita un día en que la mayoría de la gente en la tierra esté sonriente y feliz riéndose y así ese sistema de Lush se rompería porque todos estos seres literalmente dependen de Lush si no lo obtienen mueren literalmente los mataría en un día por supuesto esto es mucha información para asimilar por eso los dracos nos permitieron en la tierra el tener un programa espacial secreto la principal razón fue para poder crear una flota para que ellos pudieran salir e invadir otros mundos y fue sorprendente el que William Tompkins saliera al público en el 2016 Tompkins era un veterano de la segunda guerra mundial él era el punto de contacto principal para la gente que eran espías de los Estados Unidos que estaban infiltrados en el programa secreto alemán el programa espacial secreto alemán y así es los nazis tenían un programa espacial secreto y estaban haciendo muchas cosas en la Antártida William Tompkins salió al público y dijo que él era responsable de 22 o 23 de estos espías infiltrados y ellos le estaban entregando información a él y luego él los ponía en unos paquetes y después los entregaba los paquetes a los principales líderes militares más o menos entre 1941 y 1945 y que les reportó que los alemanes estaban trabajando en unas instalaciones en donde tenían unos seres gigantes de aspecto reptiliano que gobernaban sobre todos y que la gente estaba construyendo diferentes tipos de naves espaciales con tecnología entregada a ellos por los reptilianos para crear una flota invasora y que así los reptilianos pudieran colonizar otros mundos al igual como lo estaban tratando de hacer en la tierra y estaban usando a esta gente como ayudantes esto es lo que Tompkins le decía a la plana mayor de los militares en la segunda guerra mundial les fue muy difícil creerlo obviamente y todo acabó siendo cierto y este fue el origen del programa espacial secreto William Tompkins también validó lo que Corey Goode me dijo desde el 2014 y recuerden esto fue 5 años después de que empecé a hablar con Jacob en el 2009 y lo que Corey me dijo se alineaba con Jacob con Daniel con Pete Peterson con Henry Deacon con todos y también William Tompkins prácticamente concordaba con el resto de la información con la información de todos los demás tenemos que entender que el alcance de esto es inmenso ha sido notablemente muy bien mantenido en secreto pero ahora tenemos a nuevos testigos que han salido al público y que están sacando información a través de Linda Moulton Howe que realmente va a cambiar las cosas así que ese es el tema de algunos de los slides que les voy a mostrar pero como un pequeño descanso a toda esta información cósmica quiero mostrarles algo este es un punto impresionante algo impresionante que acaba de ocurrir más o menos en el momento o para el momento de nuestra transmisión anterior esta imagen que les voy a mostrar es de un archivo y ahí vamos a ver un cuadro en la última línea abajo dice DW subraya 5M subraya YT y más arriba vemos otros nombres también que dicen bueno nombres de famosos Christina Applegate Glenn Beck Gerard Butler Justin Bieber Charlize Beyoncé Angelina Taylor Swift Kim Kardashian y bueno Cardi B podría tomar otras fotos de esto pero les estoy dando una idea básica y noten el intervalo de tiempos de cada línea están prácticamente todos juntos fueron creados estos archivos en la misma época en el mismo día y por qué hice esto porque cuando busqué cuántos videos habían con mi nombre en ellos en el sitio YouTube esto es lo que obtuve y voy a ver voy a mostrar aquí esta es la imagen que obtuve dice David Wilcock y la tomé el 12 de febrero después de las 10 de la mañana 5.150.000 resultados de videos con mi nombre hice esto porque estoy buscando varios contratos de entretenimiento hay muchas en el negocio del entretenimiento hay muchas cosas interesantes ocurriendo por la divulgación en las cuales quizá pueda hacer otras cosas aparte de transmisiones en directo como esta y es muy emocionante y por eso regresé a Los Ángeles así que estamos tanteando qué puede pasar no hay nada concreto todavía pero hay unos prospectos interesantes y hay algunas cosas que podrían estar cerca de concretarse pero es todo un proceso y uno no sabe realmente lo que va a pasar hasta que tienes de verdad el contrato firmado pero como parte de la investigación para mostrar cuán popular supuestamente soy quería ver cuántos videos tengo en YouTube porque esto es un indicador esto es un indicador que muestra cuán grande es tu audiencia rastreando de manera estrictamente orgánica el número de videos en YouTube corresponde con cuánta gente tiene el interés de hacer un video con tu nombre en el título quieren crear algo y ponerlo en la internet y hacer esa declaración usando tu nombre así que pero cuáles son los parámetros de quién obtiene esta cantidad de números y cómo los mides bueno antes cuando buscabas un nombre en YouTube te decía YouTube cuántos resultados tenías y con el tiempo mi nombre fluctuaba entre 500 y 600 mil videos y a veces bajaba a 240 mil eso fue en los últimos tres años aproximadamente así que crecía bastante pero para agosto pasado ya no se podían ver los números YouTube quitó esa posibilidad así que busqué si había manera de buscar estos números de videos para ver si podíamos obtener una cantidad y descubrí que si buscas el nombre en Google y luego pones la palabra site o sea S-I-T-E seguido por dos puntos y luego pones youtube.com cuando haces eso y presionas enter lo que aparece es un número que te muestra cuántos resultados de búsqueda hay en YouTube para ese nombre y esta es una gran manera de rastrear el número de audiencia que tienes con esto en mente vean este slide que voy a mostrar cuando lo busqué el 12 de febrero creo que fue vamos a ver el slide ahora el número era 5 millones de videos y veamos el slide anterior 5 millones 5.15 millones y el slide anterior esto realmente me sorprendió que hubieran tantos es realmente un hito y luego comencé a buscar todos estos nombres solo para tener una idea y todos son nombres famosos Brad Pitt Justin Bieber Kim Kardashian e hice un montón más pero el punto es que esto fue realmente interesante y discutible y luego busqué esto después busqué Hillary Clinton y ella tenía solo 2.9 millones y prácticamente yo tenía casi el doble y esto realmente me sorprendió porque Hillary Clinton es una celebridad muy conocida fue candidata para la presidencia todos saben su nombre en el planeta supongo ¿no? ¿cierto? pero en términos de búsquedas orgánicas reales en YouTube mi nombre estaba casi al doble ¿cómo es posible que ocurra eso? y bueno todo el mundo sabe que YouTube es muy voluble y está totalmente basado en popularidad orgánica cruda ¿no? así que comencé a buscar otros nombres y me limité estrictamente a la arena política porque no tuve tiempo de investigar más allá pero veamos otros nombres así que vamos a ver aquí dice por ejemplo Hillary Clinton estaba bueno en 2.9 millones y después Barack Obama estaba en 6.9 millones y luego dije veamos alguien que está siempre causando problemas Alex Jones por ejemplo 7.1 millones bueno eso tiene sentido mucha gente habla de él y lo sacaron de algunas redes sociales y después veamos Nancy Pelosi por ejemplo Nancy Pelosi tenía 11.2 millones y el presidente de Donald Trump tiene 47.8 millones así que él tiene mucho más pero tiene sentido porque es el presidente de los Estados Unidos pero sin embargo para lograr estos números con mi nombre el lograr casi 6 millones con mi nombre fue totalmente impresionante y continué llevando un registro para ver qué pasaba así que el día antes de nuestra transmisión fue el día de San Valentín el 14 de febrero ese día busqué mi nombre de nuevo y subió un poco recuerdan ustedes que estaba en 5.15 millones y bueno el día de San Valentín ya decía 5.26 millones y ven el logo de Google de San Valentín del día del 14 de febrero y bueno no he tenido tiempo de falsear todo esto puedo probar que todo es cierto muchos de ustedes me preguntaron y lo buscaron y vieron los números ustedes mismos así que ese día nuevamente busqué el nombre de Hillary y sus números estaban un poco más bajos o más altos perdón ella está en 3.24 así que 40.000 más y luego busqué a Alex Jones y Alex Jones bajó bastante en un corto tiempo casi un millón de videos desaparecieron para Alex Jones en solo un par de días Obama está casi igual después vamos a ver aquí el nombre de Obama con 6.64 millones y después Nancy Pelosi bajó también quizás habían muchos videos negativos de ella que han sido eliminados estoy especulando realmente no lo sé pero fue de 11 millones a 7.5 millones y después de todos los números que busqué el nombre que fue consistentemente el más alto de todas y cada una de las celebridades porque realmente busqué todas toda la lista de celebridades busqué nombres como PewDiePie y también busqué nombres como Dude Perfect en donde este Dude Perfect hace videos de pelotas o bolas y las hace rebotar y hace cosas sorprendentes y las hacen caer en un vaso y bueno este Dude Perfect tenía algo así como 70 millones o algo así pero después busqué Will Smith como pueden ver aquí tiene 151 millones de resultados así que estos son los datos en los que me estoy sumergiendo y luego tomé otra captura de imagen y estaba ahí otra vez con mi nombre en 5.26 millones luego el día en que íbamos a hacer nuestra transmisión en directo subió más todavía a 5.98 millones como ven aquí esto fue increíble porque ahora estaba ya casi a 6 millones así que literalmente es el doble y me refiero a literalmente el doble de Hillary Clinton porque ella había estado en 3.1 o 3.2 millones así que me emocioné bastante porque lo hice por varios días del día 12 13 14 y 15 de febrero cuando hicimos la transmisión también y bueno estoy buscando esta información y veo mi nombre y casi 6 millones de videos fue como un milagro lo enviamos a varias personas de la industria del espectáculo hablando de varias propuestas mi equipo estaba viendo esto y luego se los di a ustedes también para que lo vean y todos pudieron verlo y después ¿qué fue lo que pasó? tres días después de la transmisión y bueno antes de eso veamos cuando cuando dije esto en un pequeño clip de video de la transmisión anterior y aquí vemos un pequeño clip en donde David Wilcock dice dice que estaba su nombre en prácticamente al doble de videos que los videos con el nombre de Hillary Clinton según lo que él había estado investigando este es un clip de la transmisión anterior de la anterior fin de semana y bueno después David continúa dice así que claro tuve que abrir mi bocota y yo pensaba bueno nada va a pasar tengo 6 millones de videos tengo varias imágenes del número de videos de cada fecha hay cientos de miles de videos cargados en solo unos pocos días porque mucha gente está emocionada por mi programa y qué pasó tres días después del programa voy de nuevo a hacer la búsqueda tal como les mostré y lo pueden hacer ustedes también pueden ir a Google buscan el nombre con la misma fórmula y van a ver lo que pasa y lo que ocurrió fue que el número bajó tremendamente estaba en 256 mil cómo es posible que ocurriera esto solo tres días después que abriera mi bocota voy de 6 millones y bajó a solo un cuarto de millón y sigue bajando después ha estado en 241 mil y después 222 mil y bueno es tan increíble pero cómo diablos pasó todo esto quién pudo haberlo hecho nadie me ha enviado ningún email que me diga que esto ha sido un malentendido que el número era incorrecto que ya lo arreglaron esto es seriamente algo una cosa de tipo estado profundo como que alguien de adentro hizo algo y bueno la cuarta enmienda de la constitución supuestamente dice que estamos protegidos de la revisión y embargo algo ilegal de la propiedad personal y hay muchas discusiones constitucionales ahora hablando de cómo esto afecta a la comunidad online o a la comunidad en la internet podríamos decir que los videos que tienen mi nombre quizás son propiedad de la comunidad o que son propiedad de mi marca o mi identidad si quieres verlo de esa manera de cualquier manera hubo una requisa o embargo de 5.9 millones de videos y no sé cómo lo hicieron hemos pasado mucho tiempo hablando de eso aquí dentro parece que esos videos todavía están ahí pero han cambiado el criterio de búsqueda y bueno de nuevo no estoy culpando a nadie en Google esto fue probablemente hecho por alguna agencia del alfabeto ya saben ya saben cómo se llama la compañía que posee Google bueno esperemos que este video que están viendo ahora se mantenga online se mantenga en línea y lo puedan ver y quería mostrarles algo que nadie ha visto antes cómo es que haces que 5.9 millones de videos desaparezcan prácticamente de la noche a la mañana y por qué bueno seguramente para avergonzarme y para hacer ver que yo no tenía el doble de videos que Hillary así que ahora entienden por qué me tardé 30 minutos para empezar esta transmisión en directo era porque estaba apurado preparando estos slides para mostrárselos durante esta transmisión y bueno esta es toda la información que vamos a transmitir en este video vamos a preparar lo que sigue en otra transmisión para la parte número 3 como siempre muchas gracias por su atención no se olviden suscríbanse al canal compartan el video y síganos en facebook y en twitter y nos comunicaremos en la próxima transmisión como siempre muchas gracias y hasta entonces